Buenos días para todos los seguidores de nuestras redes sociales en Hora 13 de Noticias. Nos encontramos con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, luego de que el fin de semana pasado el Tribunal Superior de Medellín ordenara su libertad y también el Ministerio del Interior ordenara el decaimiento de la suspensión luego de más de 130 días alejado del cargo. Gobernador Aníbal Gaviria, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de Hora 13 de Noticias. ¿Cómo fueron estos días? Más de cuatro meses alejados de su posición como gobernador. Bueno, muy duros, muy duros porque es una situación que uno no le desea a nadie y una situación que yo nunca pensé vivir pero que hay que afrontar con total decisión y cuando uno tiene la convicción de haber actuado bien, eso se hace más llevadero. Pero no solo eso, sino cuando tiene la solidaridad de miles y miles de colombianos y de antioqueños. Entonces, a pesar de esa dificultad y de ese dolor que esto ha comportado, pues hemos tratado de sublimarlo y no dejarnos amilanar, sino por el contrario reafirmar nuestra voluntad de servicio a Antioquia y al país. ¿Qué sigue en el proceso suyo, gobernador, y qué espera de él? Bueno, yo no quiero dedicarme mucho ahora al proceso, eso lo dejo en manos de los abogados. Ahora mi propósito es concentrarme en el gobierno de Antioquia y en las grandes prioridades que le he propuesto al departamento, empezando por la contención del COVID-19. Entonces, lo que siga en manos de los abogados y con la convicción de que ellos sabrán llevar a los organismos de justicia la verdad que tendrá que brillar al final de este proceso, con la transparencia total que siempre he tenido en mis actos como servidor público. Precisamente, gobernador, ¿cree que estos días alejados de su cargo afectó el plan de desarrollo? No, yo creo que afortunadamente el departamento vio el liderazgo, la serenidad pero la firmeza de un hombre como Luis Fernando Suárez. Creo que es un reconocimiento que no solo le hago yo, como gobernador y como amigo, sino que le hace el departamento y aún el país. Pero no solo él, el equipo de gobierno se creció ante esta dificultad. Adicionalmente, con una ventaja, un norte ya construido y claro, que es el plan de desarrollo Unidos por la Vida. Entonces, teniendo ese liderazgo, ese equipo y ese norte, el departamento continuó su rumbo y ahora seguimos en esa dirección. Usted mencionó la contención del coronavirus, gobernador. Hoy se vive un nuevo pico de contagio, pues todavía no se ha llegado a la alerta roja. Pero ¿cómo evitar ese rebrote, que ese rebrote se consolide y afecte la reactivación económica? Sí, ya el doctor Luis Fernando Suárez, como gobernador encargado, lo había mencionado. Yo tuve la oportunidad de verlo a través de los medios de comunicación hace unas semanas. El peligro de que se presentara un incremento desmedido si no se iba avanzando gradualmente en la reactivación. Y hoy estamos viendo ya ese 82% de camas de unidades de cuidados intensivos. Ahora en el Consejo de Gobierno, como primer acto de gobierno, es lo primero que vamos a evaluar. Y con franqueza debo decirle a los habitantes de Medellín, del área metropolitana y de toda Antioquia. Primero, el deber ser es que entre todos nosotros podamos evitar tener que llegar a medidas de restricción o a medidas de disminución del avance en la reactivación. Eso se logra cumpliendo el distanciamiento social. Eso le logra cumpliendo el uso estricto, obligatorio, continuo del tapabocas. Cumpliendo los protocolos de lavado y de higiene y demás. Pero si el incremento de contagios continúa y con ello se sigue incrementando la capacidad o el copamiento de las unidades de cuidados intensivos, pues no nos deberá ni nos temblará la mano para tomar las decisiones necesarias con el fin de avanzar en el que ha sido siempre el primer propósito de nuestros gobiernos. La defensa y protección de la vida. No puede suceder que las personas no tengan un adecuado atención porque hay un copamiento del sistema de salud y si vemos que vamos hacia ese horizonte, tenemos que avanzar en las restricciones necesarias. Aquí le va a enfocar el plan de desarrollo. Obviamente ya hay unas líneas aprobadas dentro de su mandato, gobernador, pero con este tema de la reactivación, ¿cuál va a ser el foco del plan de desarrollo? Bueno, hemos enfocado no solo el plan de desarrollo, sino el presupuesto del 2021 en la reactivación económica y el empleo. Y por ello vamos a pedir a la Asamblea Departamental una capacidad de endeudamiento mayor para trabajar en armonía también con los alcaldes y alcaldesas de Antioquia y con el Gobierno Nacional, en torno a los frentes más reactivadores de la economía y del empleo, como son la vivienda, la infraestructura en general, las vías, los acueductos, la reforestación y la reactivación del campo. Con esos cuatro frentes esperamos, a tope, con inversiones públicas, reactivar economía y generar empleo. Le va a tocar dos puntos, gobernador, que tuvieron desarrollo importante en estos cuatro meses. Y el primero es el Bajo Cauca, la situación de violencia. ¿Qué va a hacer, gobernador? Porque la afectación de los grupos armados continúa en esta subregión del departamento. Sí, hemos tenido una disminución de los homicidios en el Bajo Cauca del año 2020 versus el año 2019, pero seguimos teniendo una situación absolutamente insostenible. Adicionalmente, tenemos una situación de incremento de los homicidios en el suroeste antioqueño. Esas dos regiones tienen que seguir concentrando acciones, no solo del gobierno departamental, sino del gobierno nacional y de los gobiernos locales, en torno a combatir la violencia y avanzar en la convivencia y la seguridad. Por ello, no disminuiremos de ninguna manera las acciones. Pienso realizar un Consejo de Seguridad el martes, a más tardar el miércoles, para abordar también esos dos grandes frentes de interés. Entonces, nos preocupa también la situación, repito, del suroeste y allí he mantenido, mantuve ayer una reunión muy completa con el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, acerca de esa situación en el suroeste y la atención que los altos mandos del ejército y la policía están teniendo. Así que esas dos regiones continuarán y fortalecerán su concentración en el análisis y en la acción del gobierno departamental. Y lo último fue todo lo que ha pasado con Hidroituango, incluso con algunos funcionamientos del alcalde Daniel Quintero. Pero, ¿qué va a pasar con la obra? ¿En qué se va a concentrar en estos cuatro años para lograr que ya genere energía eléctrica el proyecto? Sí, Hidroituango es el gran sueño de Antioquia por más de 50 años y tiene que seguir siéndolo, y tiene que ser un factor de unidad. Entonces, vamos a buscar el camino y la ruta para que colaboremos todos en que se ponga en funcionamiento en la forma más pronta y más efectiva posible. Eso es lo primero, para que genere energía, para que genere recursos para Antioquia, para Colombia y para Medellín. Y en cuanto a los diferendos y las reclamaciones, que se avance con toda la seriedad y con toda la verticalidad, pero buscando el beneficio de todos los antioqueños, porque Hidroituango es el 52% de Antioquia, el 48% de la alcaldía de Medellín a través de PM. Entonces, lo que perjudique a Hidroituango perjudica a todos los antioqueños. Vamos a buscar un camino de unidad y de avance para Hidroituango. Gobernador, ¿qué le dejó de enseñanza para la vida de este tiempo? No, me reafirmó la voluntad y la convicción del servicio público. Y me reafirmó el valor inmenso de la solidaridad. Eso fue lo que me permitió sobrellevar con una capacidad de resiliencia estos más de cuatro meses. La solidaridad de los antioqueños, de los colombianos y de otras personas alrededor del mundo. Valores fundamentales. En medio de la dificultad, uno tiene que hacer un esfuerzo para no amilanarse, sino para buscar crecer. Y a eso me ayudó la solidaridad de los antioqueños. Gobernador, muchas gracias. Un abrazo a todos. Están las primeras palabras del gobernador Aníbal Gaviria Correa, luego de haber recuperado su libertad y volver en su cargo como gobernador de todos los antioqueños. Todo el desarrollo en nuestra emisión de la una de la tarde y también en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web.